Al menos 11 civiles murieron en un bombardeo perpetrado por la coalición árabe liderada por Arabia Saudí, que impactó en un lugar donde se celebraba una boda en la provincia de Sada, en el noreste de Yemen. Entre los muertos hay tres menores y varias personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. La coalición árabe no ha confirmado hasta el momento el lanzamiento de este ataque en Sada, el principal feudo de los rebeldes utíes en el Yemen.